¡Suscríbete al canal! Este, debajo del agua La construcción es simplemente Una obra de arte el que la hizo Este, le ha costado muchísimo trabajo Chicos, el link lo van a tener Aquí abajo en la descripción Simplemente les esperan 5 segundos, le dan a skip O saltar publicidad Y los va a mandar a mediafier Una vez dicho eso, se van A su carpeta de descargas Y lo mueven a la carpeta que dice Este, survivalcraft Dentro del juego se van a comunidad Privado y ahí les va a aparecer El mapa, le dan a descargar y ya lo van a Tener en su mundo Chicos, es una explicación un poco Rápida para que Se lo puedan descargar, simplemente es Eso, vamos a ver como es el mapa Chicos, espero que les gusten, si quieren más Mapas, este En el canal, pues pégale Me gusta a este video para que yo sepa Que quieren más, que sigan yo subiendo más Mapas de survivalcraft y también De minecraft, a ver, vamos a ir Por esta parte de aquí chicos, y aquí tenemos lo que viene siendo Vean Cultivos, dice lo que deseamos Para ti es Ok Vérense, vamos a ver primero Los cultivos, como pueden ver están debajo Del, todo está debajo del agua, como pueden ver Toda la casa está debajo del agua Está Súper Súper épica Vean Tiene hasta Forniture Del Del martillo Está muy, muy bien hecho Esto vean Hace un control de Xbox Tiene aquí Se la rifó bastante Una computadora Wow Sinceramente Una cama Muy épico está esto Vean Hasta un baño Tiene un baño con agua Genial Sinceramente Hay dos formas de describir el mapa chicos Y es que está Súper épico Vamos a ir por esta parte de acá Vean De este lado tenemos lo que viene siendo Una sala con su Xbox Con una tablet enorme Y una pantalla Y un reloj ahí arriba Está muy, muy bien hecho Este, aquí no sé que se hace Muy bien Aquí tenemos hasta incluso un Un refri Vean Está muy bien Muy bien hecho La estufa Genial Genial ¿Cómo subo yo? A ver Ok Tenemos un elevador Muy bien Y dice Dirás ¿Por qué siempre pongo Blox Pox? Y digo algo Es porque Blox Pox Ok Blox Pox Está hasta por allá De este lado Tenemos un puente El cual me encantó Chicos Vamos a ver Por esta parte de aquí Vean Aquí tenemos más cultivos Es que está simplemente Genial Ojo Puede ser que te den un poquito De lag Puede ser porque el mapa Tiene forniture Ok Está muy muy bien Está muy muy bien Vamos a seguir avanzando Chicos Y a ver aquí Creo que aquí era el principio ¿Verdad? Cuídala y mucho Y disfrútala Pues sí Ahí tenemos Está un hombre lobo Vean Ahí está un hombre lobo Se está transformando Está muy bien Chicos La mansión La mansión Está muy 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 bien Pero este Siento yo que está un poco más grande Se ve muy bien desde aquí abajo Creo que nos faltó Explorar la parte de abajo de la casa Así que vamos a bajar rápido Ahí Hice daño Vamos a bajar Bien Y de este lado Este Había algo Porque vean Toda la construcción Que se ve Desde allá abajo Vamos a subir el elevador Y lo bajamos Muy bien Aquí tenemos Los botones de plata De oro De diamante De YouTube Está Muy muy épico Esto la verdad Esto no No baja más para abajo Ok Entonces Como bajo más Porque hay mucha construcción Del otro lado Pero ya no veo Ya no logro ver Como bajar A esa parte de ahí Está muy bien De todas formas El mapa Está increíble Chicos Así que Espero que les haya gustado El mapa Ya sabes que aquí abajo En la descripción Lo vas a tener Si te gusta Descárgatelo Comenta aquí abajo En los comentarios Que quieres Que suba Que tipo de mapas De aventuras De construcciones De pixelart Cualquier cosa Ponlo aquí abajo Si te gustó Un like Si no te gustó Un dislike Y nos vemos En la próxima Adiós No te gustó Gracias Gracias.